Muy buenas Pokémaster, yo soy Chivikin, vamos a hacer los tableros de Snorlax y Red, ¿vale? Vamos a hacerle tres tableros diferentes a nivel 3, vamos a hacerle uno enfocado a las curaciones, otro enfocado más a defender a full, en plan tanque, y el otro enfocado para equipos físicos, porque entra muy bien en equipos físicos, ¿vale? este Pokémon. Así que tienes un buen tablero, chavales, así que vamos a verlo y demás. Como siempre, vamos a ver el análisis rápidamente de cómo va Snorlax, y por cierto, deciros también, daros las gracias a todos, porque ya somos 17.000 suscriptores en YouTube, lo cual es bastante, y se agradece un montón, ¿vale chicos? También tenéis la Summon de rojo con Snorlax que hicimos ayer, podéis echar un vistacito al vídeo que está ya subido, y de verdad, muchísimas gracias chicos, muchísimas gracias, 17k, joder, bastante bien, y se agradecen muchísimo, ¿vale? Así que vamos a por los 20, ¿vale? Vamos a por los 20 ahora, a ver qué tal llegamos prontito. Ok chicos, pues dicho esto, vamos a empezar con el análisis rápidamente de Snorlax, para ver cómo funciona, y nos vamos a los tableros, ¿vale? Haremos nivel 1, nivel 2, nivel 3, tres tableros. Perfecto. Snorlax, Pokémon normal, débil a la lucha, Pokémon de apoyo, ya lo sabéis, Pokémon buenardo. Esta tarde, o esta tarde noche, ya sabéis que tenéis el análisis de Blue con Aerodáctil también, ¿vale? Que es un muy, muy, muy buen Pokémon, a mí me gusta mucho, ¿eh? Así que venga, vamos a empezar. Estadísticas, 700 de salud, ni tan mal, ataque, ni lo contamos, 200-224, no es necesario, defensas, muy top, 268 de física, 288 de especial, muy buenas defensas, su destacado, su mejor stat, y velocidad 239, un poquito lento, pero no está mal, como veis, muy buen Pokémon, muy, muy top. Empezamos, golpe cuerpo, muy normalito, que está ahí para ir spameando, que tiene probabilidad de paralizar al rival, un 30%, lo cual no está nada mal para el sabotear, ni tan mal. Seguimos. ¿Mini poción para todos? Pues ya sabéis que tenemos una poción de un 20% de salud a todos los aliados. Tenemos dos usos, lo cual no está mal, y pues eso, para curar en área, viene perfectamente. Tenemos golpe roca, este movimiento es muy interesante, sobre todo para los equipos físicos, porque es un ataque de tipo lucha, que aunque no sea muy potente, su verdadera intención es bajar la defensa del rival. Hay un 50% de probabilidad de bajar la defensa de los rival en uno, lo cual hacemos que si para jugar con un equipo físico, golpeemos más fuerte bajando las defensas del rival. Por eso haremos un tablero enfocado a un tablero de físico, ¿ok? Ni tan mal. Y tenemos la habilidad más, de las mejores habilidades del juego, que es esta de aquí, que es como un Rotom 2.0, lo que hace esto. Y es que, reduce el contador compi en uno, ¿vale? Al igual que Rotom. Aumenta la tasa de golpes críticos en dos, Rotom lo hace en uno, este lo hace en dos. Y te aplica el efecto super eficaz más. Esto es tremendamente bueno. Esto marca la diferencia en un combate. De verdad, esto es tremendo. Tenemos dos usos, ¿vale? Bajamos contador compi, metemos crítico y super eficaz más. Perfecto. ¿Ok? Dos usos. Lo ideal es utilizarlo cuando vamos a golpear con el compi, con el atacante. Le metes super eficaz más al atacante y metes el compi en área, si es posible, y ¡pumba! Y revientas muchísimo más. Perfecto. Recordar que Snorlack tiene dos movimientos Dynamax. ¿Cuál de ellos es mejor? Pues vamos a verlo. A ver, tenemos el primero de ellos, que es tipo normal, golpea 400 de potencia, restaura un MP de los movimientos del usuario. ¿Vale? ¿Qué es esto exactamente? Nos va a recargar esto, para tener un uso más, y nos va a recargar también las pociones. Yo pensaba que las pociones no se iban a recargar, pero también recarga pociones. Tendríamos tres usos de pociones y tres usos de esto, lo cual está tremendo. O sea, vas a bajar el contador compi tres veces, vas a poner el crítico a full, y vas a meter tres super eficaces más. ¿Vale? Por no decir que tienes tres pociones en área. ¿Vale? Está muy, muy buena esta habilidad. La recomiendo mucho. Pero, si por el contrario quieres ir con un equipo físico, tenemos también otra opción. Por eso digo que entra muy bien en equipos físicos. Tenemos el siguiente movimiento, Dinamax, que es de tipo lucha, 400 de potencia, que lo que hace es que cuando lo lanzas te aumenta el ataque de todos los aliados en dos. ¿Vale? En dos puntos. Lo cual, si tenemos en cuenta que subimos el ataque, podemos bajar la defensa con el golpe roca, y tenemos super eficaces más, para equipos físicos va a ir tremendamente bien. ¿Vale? Por eso le haremos un tablero enfocado a físicos. Por ejemplo, si vas con un Metagross, vas con un Dick and Rock y tal. ¿Vale? Funciona muy bien para ese tipo de equipos. Así que ni tan mal. Seguimos. El compi golpea y ya está, no hace nada adicional. Tenemos las tres pasivas. La primera de ellas, se aplica curación gradual cuando metemos el movimiento Dinamax. ¿Vale? Movimiento máximo significa movimiento Dinamax. Es decir, lanzamos uno de estos, ya sea este o este, y automáticamente tenemos, perdón, este o este, he dicho el compi, perdón, un movimiento Dinamax y tenemos curación gradual. Lo cual está perfecto. Y también tenemos, aumenta la defensa en uno de todos los aliados cuando tu salud cae a la mitad o menos. ¿Vale? Esto es un 100%. Si estamos a la mitad o menos, más uno de defensa a nuestros aliados. Y también tenemos una probabilidad de un 50% de aumentar la defensa especial a todos los aliados cuando utilizamos un movimiento de entrenador. ¿Vale? Es decir, por ejemplo, cuando utilizamos la habilidad esta tocha. ¿Vale? Pues un 50% de las veces tendremos más defensa especial para todos. Como veis, Pokémon muy contundente, muy bueno y a mí me gusta mucho. Vamos a ver ahora el tablero, a ver qué tal funciona, porque está bastante bien. Vamos a hacerle, como digo, tres. Empezamos con el nivel uno. El nivel uno lo cogemos todo. ¿Vale? Lo cogemos todo. ¿Ok? Porque nos dan los puntos de sobra para coger todas las casillas. ¿Vale? Perdón, lo tengo puesto. Ahí. Perdón, ahí está. Nos da todo. Incluso nos sobran tres puntitos. Así que lo cogemos todo. Perfecto. Tablo de nivel dos. Vamos a verlo. Este también es buenecillo. El de nivel dos también tiene lo suyo. Sería esto de aquí. Cogeríamos la casilla del centro. Cogemos la casilla de antisabotaje para que no te confundan, atrapen y demás. ¿Vale? La pillamos. Pillamos defensa por aquí. ¿Ok? Cogeremos también las casillas rojas de aquí. ¿Vale? Para el golpe roca. Para que sea golpe roca llena barras. Y tenemos también golpe roca para que sea un 50%. Para que sea aún más la probabilidad de bajar las defensas. En vez de un 50%, que sea un 60%. La pillamos. ¿Vale? Y como no, aquí viene lo realmente útil. Esta habilidad, que es para recargar la habilidad tocha. La del super eficaz más. Para que se recargue. La de cura problemas. Cuando lanzamos el Dinamax. Curamos todos los problemas de estado a nuestros aliados cuando lanzamos el Dinamax. Y ya que estamos, cogemos aire nocivo con golpe cuerpo. Para tener más probabilidad de paralizar al rival. Nos sobran 4 puntitos, por ejemplo, para más 10 de defensa. ¿Vale? Pues empezamos. Tablero enfocado a la curación. Evidentemente, si enfocamos a la curación, hay que coger todo lo que tenga que ver con las minipociones en área. En este caso, tenemos recargador de minipociones. Un 30% de probabilidad de que se recargue para tener más pociones. Recordad que tenemos 2 pociones. Con la habilidad Dinamax podemos tener 3 pociones. Y si esto se nos carga alguna vez, tendremos 4. Y si tienes suerte, incluso 5 veces minipociones. Lo cual estaría perfecto. Lo cogemos. Cogemos también pericia curativa. Que pasamos de curar un 20% a un 30%. Y cogemos inmunidad veneno. Cogemos esto y cogemos esto para enlazar. Seguimos. Vamos a coger esta casilla que está rotísima. Esta casilla la recomiendo en todos los tableros de Snorlax. Esta. Que es movimiento compi robustez. Es decir, cuando lanzas el compi con Snorlax, vas a meter robustez a todos tus aliados. Como lo que hace Blastoise. Me parece espectacular esta casilla. Así que la cogemos. Esta la cogemos. Bajamos por aquí. Cogemos esta habilidad. 40% de subir el ataque en 1 cuando golpeamos. Pues bien. Seguimos, seguimos y seguimos. Nos sobran 10 puntillos. Y yo creo que la mejor opción es coger esta casilla. Para que se nos recargue la habilidad Tocha del Super Eficaz Más. Esta está bastante bien. Así que también es casi obligada en todos los tableros. Como veis, tablero enfocado. Enfocado tanto a curación. Como a Super Eficaz Más. Como a Robustez. Y aparte tenemos también para subir ataque poco a poco. E incluso inmunidad al veneno. Muy bueno. Muy bueno este tablero. Enfocado a la curación. Lo recomiendo. Seguimos. Vamos con el tablero enfocado al tanquear. Un tablero enfocado full defensas. ¿Vale? Full defensas. Empezamos. Estamos centrados en defensas. Entonces hay que coger esta casilla. Que lo que hace es cuando metemos el movimiento Dinamax. Nos sube la defensa en dos. Vamos a tanquear aún más. ¿Vale? Pillamos por aquí. Y ya que somos el tanque del equipo. Normalmente si recibimos golpes. Puede ser que nos envenenen. Que nos congelen. Que nos duerman. Que nos quemen. Entonces hay que quitarse esos problemas de estado. ¿Cómo? Con esta casilla. Y con esta casilla de antisabotaje. ¿Vale? Antisabotaje. La pillamos. Para que no nos atrapen. Confundan. Ni nada. La cogemos. Y esta otra casilla. Que es curar problemas en área. O sea. Todo tu equipo le vas a quitar los problemas de estado. Cuando lanzamos el movimiento Dinamax. Lo cual tiene ventaja. Porque hay algunas casillas. Por ejemplo. Que quitan los problemas de estado. Cuando lanzamos el movimiento compi. Pero esta es mejor. ¿Por qué? Porque el movimiento compi. Tú lo usas. Cuando el contador está a cero. Pero el movimiento Dinamax. Tú lo usas cuando tú quieras. Entonces. Si por ejemplo. En un turno te envenenan. Tú ese mismo turno. Puedes quitarte el problema de estado. Con el Dinamax. Pero en cambio. Si no fuese por el Dinamax. Y fuese por el compi. Tenías que esperar. A que el contador. Volviese a cero. Para lanzar el compi. Y quitarte ese problema de estado. Entonces. El Dinamax. Lo controlas tú. El compi no. El compi lo controla el contador. Entonces. Está muy bien. Que sea por el Dinamax. Y no por el compi. Perfecto. Seguimos. Nos sobran 26 puntitos todavía. Y evidentemente. Vamos a escoger la robustez. Somos un tablero de full tank. Entonces. La robustez. Nos viene perfectamente bien. Ok. Pillamos por aquí. Pillamos por aquí. Por aquí. Y por aquí. Como veis. Muy bueno. Y cogemos una casilla más de defensa. Que nos sobran dos puntitos. Vale. Full defensas. Robustez. Cura problemas. Antisabotaje. Y subimos defensa. Cuando lanzamos el Dinamax. Perfecto. Vale. Perfectísimo. Vamos allá. Seguimos con el siguiente tablero. Enfocado a equipos físicos. Ok. Equipos físicos. Vamos allá. Como digo. Con un Metagross. Con un Lick and Rock. O lo que sea. Te va a venir muy bien. Porque. Vamos a enfocar este tablero. A bajar las defensas del rival. Y subir el ataque de nuestros aliados. Vale. Evidentemente con este tablero. Hay que lanzar el Dinamax. No el que recarga la habilidad de MP. Sino el que sube el ataque físico de nuestros aliados. Vale. Recuerda que tenemos dos Dinamax. Hay que utilizar el que sube el ataque físico. Para pegar más fuerte. Vale. Seguimos. Vamos a empezar. Casilla. Buena. Esta de aquí. Condena del golpe roca. Lo que digo. Hay un 50% de bajar la defensa. Del rival. Con el golpe roca. Con esto. Haremos más probabilidad. Ese efecto. Un 60%. Bajaremos defensas. La mayoría de las veces. Lo cual está muy bien. Seguimos. Vamos a pillar. Esta habilidad de aquí. Como digo. Es la que sube ataques. Poco a poco. Conforme vayamos golpeando. Lo cual. Como digo. Para equipos físicos. Está perfecto. Cogemos la robustez. Esta siempre hay que cogerla. Ok. Y enlazamos. ¿Qué más nos conviene? Vamos a coger también. La de subida de defensas. Y la de. El superificar más. Vale. Como veis. Se nos queda. Un talero muy tocho. Enfocado. A full físico. Y tiraremos el Dinamax. Con la habilidad. Que nos sube el ataque. Tenemos subida de ataque a full. O casi a full. Porque tenemos un más 2. Y aquí iremos subiendo también. Poco a poco el ataque. Vale. Bajaremos defensas. Y golparemos fuerte. Y ahora tendremos superificar más. Para dárselo a nuestros aliados. Para que golpeen aún más fuerte. Ok. Nos sobran 4 puntitos. ¿En qué se lo metemos? Pues por ejemplo. Defensa más 10. Defensa especial más 10. O PS más defensa. Lo que queráis. 4 puntitos. A elegir. En lo que vosotros queráis. Ok. Perfecto. Pues. Ahí está chicos. Tablero enfocado. A equipo físico. Muy bueno. Hacemos el repasito. ¿Vale? Hacemos el repasito. De los tableros. ¿Vale? Este sería el físico. Que acabamos de ver. Este sería el curador. Enfocado en pociones. Y este sería el tanque. Enfocado a tanquear a full. Subiendo defensas. Y tanqueamos. Como un dios. Ok. Pues chicos. Vosotros elegís. Yo sinceramente. Que más me gusta. Yo creo que sería el curador. Creo que el curador me gusta más. Pero. Son bastante buenos los tres. Para equipos físicos. Llévate este. Que es muy bueno. Para bajar defensas y demás. Curador me gusta más. Yo creo que es mi favorito. Pero claro. Si por ejemplo. Vas a jugar con Suana. Pues te puedes quitar el de curador. Y te metes el de tanque. Y que Suana por ejemplo. Se encargue de curar. Y tú tanqueas. ¿Vale? Por ejemplo. Es una opción que podemos hacer. Así que chicos. Después de aquí el vídeo. Como siempre. Y de verdad. Muchas gracias. Por verme. Y por esos 17.000 sub. Que hemos llegado en Youtube. ¿Vale? Muchísimas gracias otra vez. Dicho esto. Despedimos el vídeo. En un rato. Subiré el análisis de Blue. Con Aerodáctil. Y como siempre. Con Master SP. Y las cartas de Epic. En la descripción del vídeo. ¿Vale? Un abrazo. Nos vemos. Y nos vemos con más. Vámonos. Chau. Chau. Chau.